FEMMUTOR Bienvenidos nuevamente a nuestros estudios de FEMMUTOR Bienvenidos a FEMMUTOR Monse, David Hola, ¿qué tal? Ya, como si te veis en casa ya, casi casi Ya hemos roto los nervios de aquel primer día Ya estoy a... Ya está Y vienen para anunciarnos varias cosas Entre ellas un proyecto del que todavía no podemos acabar de anunciar Digamos que como suele decirse Están en ello Están en ello Pero vienes para anunciarnos varias cosas Y mientras tanto yo le pido a Luke Que por favor coja el Facebook Live Y que vaya mostrando a todos nuestros oyentes Como no puede ser de otra manera Que hoy la tenemos aquí fuera aparcada A Perla Negra A nuestra Perla A nuestra Perla, sí Ahora es cuando Luke coge, se le cae el móvil Y hace el estropicio Y hace el estropicio, pero bueno No, no, no No hay problema David, Monse ¿Qué venís a explicarles? Aparte de enseñarnos a la Perla Negra Que la va a ver todos nuestros oyentes Los que nos estén viendo a través de Facebook Live Lo pueden ver ya... Ya mismo En directo Después pondremos fotos, por supuesto Pero habéis venido para anunciarnos Cosas Bueno Vamos a colaborar juntos Con... Bueno, vosotros con nosotros Nosotros con vosotros Para... Efectivamente Primer anuncios Que FEM Radio A través del programa FEM Motor Es emisora oficial De vuestras aventuras Desventuras Viajes Y... Y... Y peripecias Y peripecias varias Que hay unas cuantas Tenéis un proyecto importante Que ahora mismo todavía No podemos anunciar Dejémoslo ahí Lo dejaremos ahí Mira, mira Ahí sale ya Vuestra moto A través del Facebook Live Es el momento De que todos nuestros oyentes Que nos estén escuchando A través de De 89.5 FM O a través de La web www.femradio.es Cojan Y entren en Facebook FEM Radio Porque la perla negra Merece la pena Como en la película Bien Emisora oficial FEM Radio A través del programa FEM Motor Pues... Os iremos contando En directo Lo que... Lo que vamos haciendo Nuestras... Nuestras aventurillas Y que vais a hacer unas cuantas Vamos a hacer unas cuantas La estima que todavía No podemos acabar de denunciar todo Pero bueno Pero es que No lo puedes dejar así No, bueno Un adelanto es que Para esta Rider 1000 Que, bueno La Rider 1000 Es un evento Que se organiza Aquí en Cataluña Y es una Es una competición Bueno, no es competición Es... Mezcla prueba Sí, es una prueba Que hay tres categorías La 1000 La 500 Y la 300 La 1000 Es hacer 1000 kilómetros Pasando por unos puntos de control La 500 Lo mismo Y la 300 Lo mismo, ¿no? Vale El año pasado Hicimos el reto De hacer la Rider Porque es con... Te marcas como unos retos, ¿no? En la Rider Cada uno se marca sus retos De... De, bueno Y nosotros el año pasado Cuando podáis explicar El de este año Se va a reír la gente Pero todavía no podemos Pero bueno El año pasado, por ejemplo Fue hacer la Rider Con un depósito La 500 Solo La 500 con un depósito Te gastes empujando Pero lo conseguiste No, bueno Se acabó bien Se acabó bien Pero lo gracioso Es que lo hicimos Como vamos siempre O sea, con la moto Con las tres maletas Dos personas en la moto Lo más... Lo más real posible Que a veces dices Sí, sí Se han hecho tantos kilómetros Pero va solo en la moto El piloto pesa 30 kilos Y... No, no Aquí vamos como solemos ir Entonces Tenéis el proyecto Se de la Rider Que ya explicaremos Y recordemos Que también tenéis Vuestro viaje anual Que este año será A la cara Bajamos a la cara Sí, ya lo comentasteis Aquí bien Sí, sí Y cada vez está más cerca Cada vez está más cerca Y os contaremos Nuestras vivencias Del día a día Exacto Los días aburridos De solo hemos hecho carretera Ha sido muy aburrido Hemos pasado mucho calor Y no hay nada más que contar Y los días Que ocurran cosas Bueno, si haces calor Llevaros una bolsa de hielo Y lo ponéis en el sobaco Que eso refresca mucho Eso refresca bastante Vamos a dar paso a Luke Porque por aquí están comentando Cosas de la moto Que ya la gente está ahí mirando Luke Sí Pues tenemos A María José Moreno Alope Viene de las oportunidades Muchas gracias Gracias Un saludo a Alex Un saludo Y luego dice que para la próxima Llevo yo aquí en Marta Y ya había pensado en ponerla ahí dentro Para que la pudiera montar Ah Vale, vale O sea, José Moreno Alope También lo dice Y me cortaré más Bueno, oyentes fieles Eh, oyentes fieles Gracias Eh, por cierto Antes decías tú Que en una de estas viajes Vas a hacer un botaco también, ¿no? Sí Sí Esta gente hace muy bien las motos Pues... La hacen perfecta Ahí tienes un maestro Pero como... Hemos estado escuchando Y de la nada Hacer una moto que funcione Y que no se rompa Que no se rompa Que vaya rápido Ostras Que te lleva a Dakar Y a donde quieras A donde sea Si algún día te llevo A romper un motos en Adrián Que está en la Rambleta Lo fliparías hablando mal y pronto Lo fliparías Lo fliparías Es artesanía pura Sí Quedan pocos ya Es la moto hecha arte Ostras Es que no hay maquinarias tecnológicas Tú ves Se dobla los chasis De la antigua franza Todo Es que es guay Es que es para verlo Sí Para ir un día a hacer un vídeo De cómo se hace Porque es artesanía pura Yo voy siempre Ya no me dejan entrar Porque he pesado ya La mierda del niño Porque el niño No te vayas en la nube Que pesada la nube ¿Sabes? Y no me dejan entrar Pero bueno Bueno, pues David, Monse Ya que no podéis contarnos nada más O sí podéis contarnos algo más No tire, no tire, no tire, no tire No tire, no tire El miércoles tenemos una reunión Con el proyecto este De hacer la Raider De una manera Especial, diferente Dicemoslo ahí Es que le está costando Sí, sí, sí Es un poquito cabrote Hombre, yo es mi trabajo No, no, que sé que es Hay que tirar Hay que tirar Si no tiras tú te digo yo Hay que tirar muy bien Pero vale Entonces el próximo domingo Ya lo sabréis, ¿no? Sí Y si todo va bien Si los ingenieros nos dan el ok Bueno, pues De 21 a 22 Tienen el teléfono localizado Sí Sí Cuando vayáis a Dakar Traerle a Emilio Que le gusta mucho Un escorpión Un escorpión Sí Vivo Vivo Pobrecito Vivo, no Pobrecito No, tiene muy Sintan mucho Tenemos mala lleta Otro escorpión Culo avispa Bueno Luke Me pide paso Luke Si hay que más comentarios Entra, entra Entra, entra Tenemos una preguntita De Ciencias y Batgas Que desde la zona de campeones Y sabéis si habéis hecho Una preparación Al motora Para que aguante Tenga la prueba Gracias Es para mí O es para... Sí, sí Es para ti Es para ti Es para ti No No La moto es tal cual De fábrica La moto es tal cual De fábrica Cosas que tiene diferentes De una moto Comprada en el concesionario Directamente Llevamos más defensas Vale Y llevamos un asiento Llevan ametralladora Llevan un pañuelo Lanzagranada Sí, sí Cuidado Con la perla negra No, no Hay un orinal pegado también Llevamos un asiento Más de superdimensionado Y más mullido Sí Es un asiento que tiene gel Biscoelástica Y calefacción ¿Vibra? No, no Es muy tonto Que es una pasada Estamos ya en la hora Doctor Ariano Me queda un ratito No, pero claro Sergi Que por cierto Sergi Gas Gas Que le mando un saludo Y un abrazo muy fuerte Desde aquí Lo conozco Desde hace muchos años Bueno, cuando era pequeño Le daba pecho yo Entonces, pues nada Nos preguntaba eso de mecánica Pero mecánica nada Original No, mecánica original Eso sí Las revisiones Siempre El aceite Cuando toca Cuando toca Tenemos un mecánico de confianza Y Todo lo que es revisión Cambios de aceite Cambios de aceite del cardan Y todo esto Al día Al día Súper importante ¿Os falta una cosa en la moto? ¿Qué falta? Es muy importante ¿Sois alguno de vosotros fumadores? No Ah, vale Entonces no No les falta nada No les falta nada No, no, no Porque de esos fumadores Un cenicero Tiene que haber Lo único que les falta Que es la pegatina De Femotor Dentro de nada Ya está Ya está Ya está Femmotor Fem radio Bueno, pues no pongas cenicero Bueno Otra cosa que sí que lleva Que no Que no es muy útil Que no es muy útil Son tomas de mechero Hay tres tomas de mechero Para poder ir cargando En los móviles Móviles GoPros Claro El dron Eso sí que es útil Sí, sí, sí Es que ellos van y van Con la cámara Con el palo selfie Con el dron sobrevolando Es un espectáculo Sí, hermano Hay que hacer una foto De las fotos que hacen Y yo la dialing mía Le tengo que echar gasolina Y ya está Y nada más Nos pide paso Paula Cervera Se nos come el tiempo Como siempre Se nos come En fin ¿Cuánta ha perdido? No Ya ha perdido Creo que estamos eliminados ya Paula Cervera Buenas noches Se ha escuchado Se ha escuchado Un ente Que se ha metido Ha dicho Estamos aquí Sí Paula Fórmula 1 Todavía no tenemos competición Pero tenemos cosas Bueno Más Es optimista Este chico Ya que se lo ponen difícil Y sigue siendo optimista Hay que ver Tiene mérito Sí Que le metió un zasca A uno de estos trolls Que salen por ahí Le metió un zasca En directo Y le aconsejó Que se fuera a la cama Que tenía que madrugar Para ir al cole Si está puesto en el Twitter Aconsejó a todo el mundo Que lo vea Porque es un zasca Olímpico Por eso lo digo Sobre todo actitud No le falta Bueno Hay un titulario importante Que es que El McLaren Honda Que va a correr En Australia Dicen que no tiene nada que ver Con este Que era una prueba Menos mal Dale a like Por un Wingard Y un Leviathan Panarrón Por favor Aho 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 Aho